Muy buenas a todos, hoy vamos a ver cómo funciona el tema de las granjas estos animalillos que aparecen en los pastos generalmente aparecen en estos biomas naranjitas o amarillos depende, yo más tiraría por el amarillo en los que aparecen estos biomas amarillitos y los podemos tener en casa tranquilamente vamos a explicar todo sobre ellos cómo funciona, qué es lo que hacen, qué te dan o al menos de los que tengamos ahora mismo a mano para enseñaros porque creo que me falta sólo uno pero con lo que voy a explicar vais a entender la dinámica perfectamente bueno en primer lugar de todo tendríamos que irnos a la primera caja de fabricación perdón a la primera mesa de fabricación en la cual bueno pues tendréis que hacer esta mesa de trabajo de ganado os costará 8 de madera, 2 lingotes de cobre y 1 de fibra algo sencillo para encontrar sobre todo al principio sería esta de aquí que en su cual podríamos fabricar tanto el comedero, la correa como una caja de transporte de ganado que serían estas que tengo aquí ya hechas de acuerdo, ahora vamos a explicar su funcionamiento a cada una de ellas pero es importante que cuando lleguéis al tier 3 os hagáis una red para cazar bichos que bueno pues os dará un pequeño plus esta red que la tengo aquí crafteada sirve para recolectar bichos que en este caso por ejemplo tenemos por aquí gusanillos según en cada bioma hay un tipo de bicho diferente podéis cazarlos todos de hecho hay algún logro con ello yo me voy a ir hacia una zona que tengo aquí concretamente porque podéis fácilmente a ver tenemos a ver que me vuelva que ha ido muy rápido, demasiado quizá tenéis para poder fabricaros tanto en cualquier tier el tema de vallas poder traer los animales dentro de las vallas y ponerles un comedero y ponerles bueno cosillas que ahora os voy a enseñar y tenerlos en un pequeño cuadradito más cercano pero yo hoy he decidido que bueno le vamos a volver un poquito a su hábitat natural me voy para allá y os sigo contando por cierto a modo de comentario y añado ¿veis estas lucecitas amarillas? son luciérnagas con la red os la podéis llevar y serían estas de aquí de nada esto es una cosita que normalmente nos dicen bueno pues aquí hablamos de todo un poquito ala que vamos para adentro voy acabo de coger un huevito que ahora veremos para qué es este huevito bueno estamos en la zona natural en la cual aparece normalmente el ganado en esta zona suelen aparecer este tipo de ganado sobre todo y también aparecen estos de aquí bueno ¿cómo funciona esto del ganado? ¿para qué son? ¿para qué se utilizan? ¿qué nos da? ¿y para qué nos sirve esto de tener ganado y darlos de comer? bueno en primer lugar cada tipo de ganado diferente nos va a dropear una cosa diferente en este caso estas vaquitas de aquí le podéis poner el nombre por cierto para añadir cosillas es un animal que está frío y bastante lleno y produciendo este nos va a producir leche este por aquí que tiene cuerno y es como un poquito más peludo de hecho vamos a utilizar la cuerda esta cuerda de aquí es una correa no se gasta sirve para cualquier momento y con un clic derecho sobre el animal espera que lo doy bien a ver crack ahí no me troles sirve para poder llevártelo atado desde cualquier punto del mapa pero hay una manera mucho más fácil y sencilla de transportarlos con un clic derecho también lo soltaríamos y es con las cajas de transporte de ganado estas cajas de transporte de ganado solo tienen un uso sería clic derecho encima del animal lo que haría fue atraparle rollo pokeball vale y cuando estéis en la zona en la que queráis le podéis soltar la caja se rompe pero a su vez ya tenéis el animal en casa mucho más fácil que llevarlo con una correita aunque lo de la correita tiene su puntito bueno como decía estos de animales de aquí que tienen cuernitos más redonditos os van a dar lana que es esto que salta de aquí como hacemos que nos dropen estos productos bueno pues estos productos lo que hacemos es darles de comer alimentarles cada animal tiene un tipo de comida diferente en este caso hay alguno que todos están produciendo si es que les tengo bien alimentaditos bueno una vez que te acercas a ellos en el caso del pc le damos a la inter actuamos con ellos si no han comido nada os van a decir que tipo de animal insecto o bicho van a querer necesitar para comer en el caso de estas vaquitas no, más parecido una vaquita o una cabra van a comer cosecha este tipo de cosecha yo os recomiendo directamente setas que tenéis por doquier alrededor de la base ponérselo y vais a tener de sobra van a comer de sobra con lo cual vais a estar en una producción constante sin ningún tipo de problema mira esta es la leche que os digo que nos dan estas vaquitas luego tenemos estas orugas estas orugas las podemos encontrar en el bioma de las cuevas este de aquí vale este suelo gris que encontréis por el suelo y demás ahí os podéis encontrar las oruguitas las oruguitas comen bichos bichos como pueden ser las lombrices que tenemos por aquí o distintos escarabajos en este caso por ejemplo ¿veis estas lombrices? las podemos ir capturando las podemos ir metiendo o si están por el suelo también se las comen cuidado eh no hace falta ponerle el comedero esto de por si es un comedero en el cual tiene tres huecos y podéis comerle o sea y dejarle un montón de comida si lo acotáis a una zona más pequeña vagarán menos comerán más rápido y os soltarán en una zona más centrada el drop pero como yo no tengo una prisa lo he hecho desde el principio les dejo que vaguen y como que venir a estos biomas te da un plus ¿no? otra cosa de lo que podéis hacer es para poder tener sin necesidad de tener que ir cogiendo bichos capturarlos por el mundo y traerlos aquí específicamente es cambiarles el suelo yo en este caso he puesto trocitos de suelo pues mira por aquí tienen solo tierra por aquí tienen la zona de las cuevas de por aquí aquí le deja un trocito más grande me falta por poner trozo de selva que salen unas mariposas en la zona de selva que sería la zona de aceos esta de aquí ¿vale? vamos a encontrar a estos pajaritos que estos como veis también están bastante llenos y produciendo que esto es lo que nos van a dar son los huevos ¿vale? tenemos estos que nos dan lana estos que nos dan huevos estos que nos dan leche y estos de aquí que nos van a dar el caparazón que es este de aquí cogemelo por favor que es placa de oveja bola todos estos productos sirven para luego craftear cosillas nos van a pedir que crafteemos diferentes cosas y pues con estos productos lo vamos a poder hacer si lo hacéis desde un principio poco a poco os van a dar pues bueno productos con tranquilidad de vez en cuando los recogéis los vais guardando mira nos están dejando por aquí un huevito alejado mira una escama por aquí y os van a servir en un futuro para cuando realmente lo necesitéis pues no tengáis que buscar los animales esperar que lo dropee si lo hacéis desde un principio vais a ganar tiempo un logro que hay oculto que si no me equivoco lo podemos desbloquear ahora mismo es que teniendo la comida en este caso en la mano y haciendo clic derecho no no le pegues hombre no le pegues es darle de comer en la mano pero no me deja ¿no? ahora si vale le ha costado pero me ha dejado clic derecho con el gusanito puesto o en la fruta o depende a quien tengáis que darle de comer y os da un logro de darle de comer a un animal ¿vale? es uno de los logros que hay en el juego bueno pues yo creo que no me dejo nada en el tintero ¿no? incluso mira estas luciérnagas que también sirve para ponerlas en sitios y decorar yo creo que si las ponemos ¿no me deja ponerlas? ¿no? bueno pues mira estas luciérnagas ya que estamos se pueden cazar la va soltando en sitios y como veis os ilumina el sitio sin necesidad de poner nada y como veis tenemos por aquí tenemos por aquí que podemos reubicarlas ahí son difíciles de coger pero bueno luego las podemos reubicar mira por aquí hay más y como en estas zonas tenemos como luz ambiental vale pues ya estaría ¿no? yo creo que ya ves es que hay chirivitas y dices tú me la llevo efectivamente eso luciérnagas perfecto las podéis soltar en zonas las que queráis para que os den más iluminación ahí estamos bueno pues yo creo que con esto queda un animal por ver que es una especie de tortugas el modus operandi es lo mismo acercarte darle a la E en el caso del PC te podéis poner un nombre si queréis os dice si necesita comer si no y si le tenéis bien alimentados pues van a comer y os van a esparcir cada X tiempo no sé si sean 5 o 10 minutillos no recuerdo exactamente el dropeo que cada uno de ellos tenga esto va a hacer que vayáis recopilando poco a poco y bueno vayáis cogiendo cosillas que pues vais a necesitar en un futuro para diferentes carteles espero que os haya ayudado espero que os haya gustado mira me ha dejado un huevito por aquí de antemano perfectísimo y nos vemos con más adiós chao chao